En el Cerro de la Mazorca, en Navenchao, del municipio de Sinacantán, ya se extinguieron dos flores, la nulirosa y la mazorca, especies que cada año se recolectan para la tradición del niño florero, y motivo por el cual ahora las extraen de Mixitón y Chanal. Los anteriores chepacorceños que suben por lo de la flor, hacen sus rituales allí, tienen altares en el Cerro de la Mazorca, en Navenchao. De Mazorca le quedó el nombre nada más, porque es por esta flor, pero tanto que se ha extraído que hoy ya no hay flores allí, en ese cerro. Ahora tienen que ir a otras áreas. Esta tradición la desarrollan en Chiapa de Corzo, Acala y Venustiano Carranza, entre otros municipios. Para el experto, desarrollar estos actos de fe es importante, pero también la conservación de la flora. Por ello, la petición de que sean moderados al momento de extraerlas, es decir, que no sean grandes volúmenes. Años anteriores acompañamos en el recorrido y vimos, llegamos a hacer cálculos aproximados, que se le ha dado seguimiento de igual forma con otros compañeros más, y son cifras bastante exageradas. Hablamos de alrededor de 50 mil plantas que se extraen de los bosques nublados. Son cuatro las flores que principalmente extraen los tradicionalistas, el niluiyarilu, la pluma, la nulirosa y la mazorca, las cuales llevan lapsos importantes para que crezcan. Estas plantas generalmente van a tardar de 15 a 20 años más para que éstas puedan germinar y llegar a florecer. Entonces, sí es un tiempo bastante tardado que se lleva. La extinción de estas flores en Sinacantán trae consigo un daño al medio ambiente, toda vez que éstas cumplen con una función. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.